22 chistes en dos minutos. ¡Vamos, campeón! ¿Necesitás un musical en el medio o voy a musical? ¿Te aguantás ahora? Vamos, que se la vea. 22 chistes en dos minutos. El momento. Me parece que estamos mejor ahí. ¿Estás a casa perfecto? Lo mismo. Vamos, ¿eh? Listo. ¿Estás nervioso? Para mí está nervioso. Vamos, campeón. ¿Preparados? Ya. Bueno, conté el chiste de la guerra naval. Le gustó a cuatro. Dice, ¿sabés el chiste de automovilismo? Sí, te sé dos mil. Pepe, ¿viste el apagón de anoche? No, no pude verlo, me cortaron la luz. Conocí una mina que es renga. Renga no, se dice coja. ¿Qué tal está? Está para renguearla. Papá, que es un cornudo. Yo no sé, nene, tengo tantas cosas en la cabeza. ¿Usás preservativo? ¿Estás loco? Encima que no se levanta, le voy a poner más peso. ¿Por qué va el queso al gimnasio? Por salud. Tengo un dolor agudo. No se preocupe, si es agudo no es grave. No te preocupes, yo soy simbólico. Diez. Viejo, ¿qué es la felicidad? No sé, siempre viví con vos. Querida, ¿qué te gusta más? ¿La Navidad o hacer el amor? Ella dice, la Navidad porque es más seguido. ¡Nada! Dice, viejo, nosotros tenemos orgánico. El marido dice, no, Ode. Sí. Ramona, tráigame una naranja. ¿Se la pelo? Sí, pero primero tráeme la naranja. Bien. Veterinario, pasaba lista a los perros. Ovejero alemán, presente. Goberman, presente. Caniche, estoy. Bien. Muy lindo. Muy lindo. Papá, ¿qué es robar? Dice, callate y sigue corriendo. Tiene, no comas más bombones que vas a reventar. Bueno, dame otro y correte. Sí. ¿Está el doctor Vergara? Yo me llamo Guevara. ¿Aguien que estaría pensando? Dieciocho. Viejo, me tiré un pedo sin ruido. ¿Qué hago? Ponerle pila al audífono. 30 segundos. 30 segundos. Vamos, que siga. Vamos, que siga. ¿No estás empadronado? No es mi carácter. Mozo, ¿qué me recomiendas? ¿Quieres entrar de lengua? No, recién nos conocemos. 21. Doctor, soy asmático. ¿Es grave? No, es es drújulo. Muy grave. ¿El mozo tiene polenta? Sí, no me llevo a mojar la camioneta. Vamos. 22 chistes. Llegó, le sobraron 10 segundos. Bravo. El rey del chiste. Y ahora sí, preparate para ver, si ya te gustó lo que hizo con el vacío, ya vas a ver lo que hace con un asado. Pero llegó...